Y me decís que te dije a quién era Que te mandaban flores en primavera Cuando me decían Por siempre sin tarjeta Que mataba de un ratón que me olvidaba Esa señal se se imagina Cómo será que el cariño está clandestina Sin rama ni el nombre de pelo caro Su risa abierta y de perdura en sus manos ¿Quién será quien? Su presencia, quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Con su marido y la luz etaria Y me decís que a ti besos Dime niña de vera Que te mandaban flores en primavera De la vida Cuando me decían Por siempre sin tarjeta Te mandaban flores en primavera Cada carrera con su esposa Cansada de trabajo y la mira de reojo No dice nada porque no sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque es que escribe versos De la sombra que su amor secreto Ella que no sabe nada La vida sin tarjeta de la vida Y me decían que a ti besos Oye, grande no está Saladina 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 Pijuk Saladina 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 ¿Tienes otra cerveza? ¿Tienes otra cerveza?